Hola a todos, aquí Funkos FreeBody, que tal van esas colecciones, espero que super bien Gente, os vengo a enseñar versiones Chase, Funko Bob Chase, esas versiones tan buscadas y valoradas Cuando llegan a tu carrefour de confianza rápidamente, viene el revendedor de turno y se las lleva Pues gente, os vengo a enseñar versiones Chase que he ido cazando a lo largo de bastantes meses Pero que tenía ahí tiradas escondidas y cogiendo polvo Y creo que ha llegado el momento que salgan en vídeo y nada, pues les pongo La primera versión Chase es muy especial, porque no es un Chase al uso Es mi primer Pin Chase, gente, es la versión de Baby Pegasus, un Pin, me lo encontré en una tienda super random Cuando os digo super random, es creerme, ni siquiera esperaríais que hubiese Funko Bob en esa tienda Y esto estaba ahí, estaba ahí, y dije, no puede ser, un Pin Chase ¿Y qué es la diferencia de la versión regular? Que por cierto, si alguien no sabe todavía que es un Funko Bob Chase Tienes un vídeo mío hablando de todas las versiones de Funko que existen, que te dejaré por aquí Y básicamente es una versión alternativa de un Funko regular Que es el Funko regular, versión Pin de Pegasus, viene con los ojos azules Por la versión Chase igual viene con los ojos negros Hago los pins que no sé cuál es la diferencia entre una versión Chase o una versión regular No tengo ni idea, si alguien me lo sabe decir, decírmelo en comentarios Porque yo no sabría deciros por qué esto es la versión regular y esta es la versión Chase Además es que miras la versión regular que viene aquí y literalmente es igual, no lo sé Será el brillo dorado que tiene alrededor del Funko No tengo absolutamente ni idea, gente, si alguien lo sabe, escribidmela La siguiente versión Chase es la que hace en Ragerfour Y es un Funko que la verdad es que mucha gente no le gustó la peli Y se pegó una leche bastante gorda en taquilla Pero a mí sí me gustó y es la versión Chase de Shazam Como veis la versión regular que sería esta ilustración de aquí Viene con los ojos negros Y esta no solo viene con los ojos amarillos sino que además brilla en la oscuridad ¿Y cómo sabemos qué brilla en la oscuridad? Pues porque la pegatina pone aquí Limited Edition Glow Es decir, brilli, brilli Esto sería el resto de la tirada Condenados en acabar en descuento Porque dime tú, ¿quién quiere coleccionar la tirada entera de la peli de Shazam? La furia de los dioses Un chuli, de verdad, me encanta la pose, me parece súper dinámica Y la peli la verdad es que me gustó La siguiente versión Chase es de una serie de animación que yo veía cuando era pequeño Bueno, pequeño más tirando, llegó un poco más tarde Pero es una serie muy chuli que ponían en la 2 de los Ragnats Esta versión Chase, si no me equivoco, la conseguí en Dragonfly Comics Y me parece súper mona y súper chula No tenía ningún Funko de los Ragnats Pero este lo tenía que tener El resto de la tirada me parecen súper bonitos y súper cookies Pero, gente, es que es meterse en mucho jardín Y yo con tener uno me sirve Y si además es la versión Chase, pues mejor que mejor La versión regular vendría con el osito y la versión Chase vendría con la pelotita Que parece un poco la pelotita de Pixar, ¿no? Parece, referencia, me encanta La siguiente versión Chase la compré hace literalmente, no sé, 3-4 meses Una barbaridad Se me fue pasándole enseñarla en vídeo Y dije, bueno, ya la iré sacando Y sería esta versión de Spider Girl De Marvel Como veis por aquí no pone que sea de ninguna peli en concreto Eso normalmente suele ser porque es una versión de cómic La parte de atrás nos lo confirma The Amazing Spider Girl La versión regular es roja Y la versión Chase es azul, gente Estoy aquí descubriendo la pólvora Me parece muy chulo Me parece súper dinámica la pose Me encanta Viene con la pegatina de Special Edition Yo creo que le ponen una pegatina más Y literalmente se tiene que asomar por aquí el Funko Me gusta todo ¿Por qué es azul? Pues no tengo ni idea, absolutamente ni idea Si alguien lo sabe, dejadme en comentarios Me lo vi, me gustó y me lo compré La siguiente versión Chase es de un peliculón Que si no lo habéis visto os lo recomiendo Se llama Bullet Train Nada más y nada menos que Ladybug o Mariquita Brad Pitt O sea, me podéis explicar este pedazo de Funko Como veis por aquí no es la típica versión Chase Que aquí viene en su formato regular Y aquí viene en versión Chase Sino que aquí viene la versión Chase También en el dibujo este, en el arte Si queremos saber cómo era la versión regular Tenemos que ir a la parte de atrás Y ver que viene Brad Pitt con su gorrito y sus gafas Que también es una versión que está muy chula Chicos, si me tengo que dar con alguno Me quedo con este momento de Brad Pitt Con las heridas y con el maletín O sea, me parece un funcazo Si no habéis visto la película De verdad, eh O sea, el elenco de actores es increíble Incluso saliendo Bad Bunny Amigos y amigas sale de la película Lo hace bastante bien Así que, funcazo y peliculón A ser sinceros No sé si alguno de los que os voy a enseñar hoy Ya lo he enseñado previamente Pero... Os lo vuelvo a enseñar No pasa nada El siguiente Funko es de otra peli de DC ¿Gusto? Pues sí, la verdad Me gustó que literalmente se volviera loco Y reventara todo el mundo Y no es nada más y nada menos que Black Adam De la película de Black Adam O sea, me pareció impresionante Que se atreviesen a literalmente Dejar que Black Adam Reventase a todo el mundo La versión Chase Que también veis pegatina negra Tiene brilli brilli Me gusta mucho el efecto de los rayos Baja en la arte Así con doradito, negro Con la temática egipcia Otros 7 Funkos Que están condenados al descuento Es un Funko que me gusta mucho Este juraría que lo encontré En el corte inglés Y me flipa Este sí que sí lo había enseñado Pero lo había enseñado en un short Así que si se te pasó el short No pasa nada Porque aquí te lo traigo de vuelta Número 5 de Umbrella Academy Un Funko brutal, maravilloso Este lo pude conseguir en Wallapop Alguien lo vendía por 15 euros Y allí que me tiré de cabeza Me parece brutal Un personaje súper mítico Por favor, que venga ya La nueva temporada de Umbrella Academy Que estamos todos esperando Es un serión Si no lo habéis visto Os lo recomiendo Si os gustan los superhéroes Con viajes espaciotemporales Impresionante Tenía resto de la línea Estos Funkos sí que no son para el descuento Porque hay algunos muy chulos Si tus personajes secundarios No valen para nada Pues para qué me los vas a sacar Si no los va a comprar nadie Número 5 es uno de esos Funkos Que es espectacular y maravilloso Encima viene con la tacita de café Viene con el antifaz de la primera temporada Porque tiene un rollo Al estilo de Los Increíbles Que no Decirme esto Si no se parece el uno al otro O sea Brutal O sea viene con la capa Viene con la espada El efecto Los rayos O sea me parece increíble Lo veis así tan opaco No es que la cámara está sucia Es que no le he quitado el plástico Vale Veis ahí se ve un poquito mejor Este Funko lo encontré en Carrefour Cuando lo vi pues dije Dios mío Me da algo aquí Mismo Bueno no pasa nada Ya voy a quitar el plástico Que es un Funkazo Que necesitas sí o sí Directamente hay otro serión De tu infancia de la mía Gente Vegetta Garlic Gun ¿Qué me decís de este Funko? Gente O sea si lo anterior tenía Pose dinámica Este Funko es Impresionante O sea No es brilli brilli Pero Si no me equivoco Tiene pintura como metalizada Fijaos en ese azul Como brilla O sea es Increíble ¿Dónde encontré yo este Funko? Ni idea la verdad O sea Fijaos si lleva tiempo en mi armario Que ya ni me acuerdo Me encanta Me flipa Lo que más me gusta Es que parece que se va a salir de la caja De lo grande que es O sea es que es impresionante Uno tenía que tener De otro anime más Tenemos aquí A El personaje principal Que este os enseñé La versión regular Y la versión regular Me flipó Pero es que luego Encontré La versión Chase En el Carrefour De Edward Eric De Fullmetal Alchemist Que si no habéis visto este anime Es brutal O sea es espectacular Pegatina brilli brilli Le brillan los rayos Es impresionante este Funko O sea Si no podéis conseguir el Chase Por lo menos conseguir el regular La base viene con el pictograma Cuando hacía la alquimia O sea Es increíble este Funko Pop Si podéis conseguir la versión Chase Pues mejor que mejor ¿Qué haré ahora con la versión regular? Pues no lo sé Antes de que pasemos al premio gordo Os voy a enseñar uno más Creo que este No sé si lo había enseñado Por si acaso no lo había enseñado Os lo enseño aquí y ahora Es la versión Chase De Doctor Strange Que viene con un fondo azul Que le queda que flipas O sea He de confesar Que no es mi película favorita De Marvel Lo siento mucho O sea No entendí Que en WandaVision Nos contaran El viaje de Wanda A través de Dios mío La he liado aquí Creando un multiverso Dentro de un pueblo Haciendo todo el mundo esclavo Me siento fatal No sé qué Y de repente Llegan a la peli Y Wanda es mala Por la cara O sea Todo el viaje que hicimos En WandaVision Todo ese viaje De remordimiento ¿Para qué? Para que luego Soy mala Porque sí Pues no lo entiendo ¿Vale? Esto ya sé que es un popular opinión Porque hay mucha gente Que le encantó la peli Que le pareció maravillosa Yo lo siento mucho No lo entiendo Entiendo que en Marvel Siempre ha habido hostias Entre los superhéroes Pero no entiendo Entonces ¿Para qué me sacas WandaVision? O sea, no lo entiendo De verdad Si WandaVision fue un serión ¿Por qué me haces esto? O sea ¿Por qué tanto dolor? Pues nada Aquí estaría Doctor Strange ¿Vale? Súper chuli Viene con el traje azul Y tal La versión regular Sería así blanquito Me parece increíble Pues sí Es súper chulo Y me encanta Además La caja Fijaos Viene Con brillo azul O sea No solo Es el Funko y el fondo No, no, no Es que Fijaos el título De Doctor Strange O sea Es que brilla en azul Es absolutamente Una locura Mucho lo este Funko Y para el final Os he dejado lo mejor Lo más Top Que además lo tengo en Protector duro Es una versión Chase De un Funko Que yo creo que De lo más top Que brilla en la oscuridad O sea Si me tienes que decir Top 3 Funko Box Chase Que brillan De locos Esto tiene que estar en tu colección Es de una película Super mítica Aquí no fallas Lo voy a enseñar Primero por detrás Que El Gremlin De Los Gremlins Y ya solo Lo ves así Y ya se ve Que no es un verde Normal ¿Verdad? Que es como que Brilla Como demasiado Es una absoluta Locura Si os tuviera que enseñar Como brilla este Funko En la oscuridad Literalmente Alumbramos una habitación Me he calentado No es como este Por ejemplo Que lo que le brillan Son los rayos Y ya está Edward en si No brilla Porque no tendría ningún sentido No, no Es que La versión 6 del Gremlin Brilla todo él Este Funko lo puedo encontrar En Wallapop La verdad es que A bastante buen precio Y no lo puedo dejar pasar O sea Es que Me parece un Funkazo Es de esos Funkos Que ves cuando empiezas a coleccionar Y dices Buah Algún día serás mío Se dio el día Y aquí está Y no me arrepiento para nada Porque es un Funko Que no puede fallar Ya solo porque te recuerde A las pelis de los 90 Es que este Funko No puede fallar Y Sobre todo Gente Proteger vuestros Funkos Que luego pasa lo que pasa Que no os dé vergüenza Bueno gente Pues nada Después de haber enseñado Todos estos Espero que os haya gustado El vídeo Vale Dale un buen like Si te ha gustado Que así me ayudas Suscríbete si no lo estás Y quieres más contenido Del mundillo Funko Bob Y nada gente Como siempre Tadá Tadá